hola bienvenidos a todos muy buenos días son muy buenas tardes dependiendo desde donde nos escuchen el día de hoy le damos la más cordial bienvenida a este seminario web en donde antes de empezar voy a dar algunas indicaciones muy básicas en primer lugar que sepan que este seminario web está siendo grabado para posteriormente poder compartir con ustedes la grabación en segundo lugar las preguntas serán respondidas al finalizar la sesión durante toda la presentación podrán enviar sus consultas en la sección de q&a y por último sus micrófonos están silenciados durante toda la sesión simplemente para que garanticemos una buena calidad de audio una vez más les agradecemos su presencia estoy muy entusiasmada de compartir el día de hoy con ustedes la tecnología de aviotec me presento mi nombre es valeria meneses soy representante de ventas para esta tecnología de la que vamos a hablar el día de hoy y estoy muy entusiasmado de contar con su presencia como ustedes ya lo saben el día de hoy vamos a estar hablando de cómo superar los desafíos de la protección contra incendios en la industria del almacenaje y la logística siempre me gusta dar un paso atrás antes de iniciar y de dar el clavado directamente en lo que es la tecnología de la que vamos a hablar el día de hoy y para esto me gusta hablar de por qué bosch decidió desarrollar este producto en primer lugar lo primero que hicimos fue hablar con los gestores de seguridad y entender cuáles eran los objetivos clave que ellos tenían obviamente aquí no hay sorpresas pero es muy importante tener estos elementos bien presentes lo más importante es garantizar la seguridad mantener a las personas seguras y esto realmente es la motivación que nosotros tenemos dentro de la unidad de negocio de fire en bosch queremos salvar vidas queremos que las personas tengan suficiente tiempo para evacuar un edificio en caso de que haya algún incendio esto es nuestra prioridad número uno sin embargo obviamente estamos hablando de un negocio y como tal tenemos que garantizar la continuidad de este negocio para eso también es crucial que nosotros tengamos no solamente el personal pero también los edificios y la maquinaria seguros que estos no sean damnificados en algún incendio que estén funcionales y también muy importante que no existan paradas continuas por causa de falsas alarmes por causa del sistema de detección de incendios todo esto es muy relevante para que nosotros podamos continuar y garantizar lo que es básicamente nuestra operación que debe ser nuestra prioridad número uno y para eso estamos aquí para ayudarles si ustedes están en esta industria no les parecerá extraño esta información que les comparto a continuación son apenas unas noticias que hemos recopilado en los últimos años en donde se ha destacado incendios de diferente grado de gravedad en centros de almacenamiento como pueden ver aquí tenemos nombres muy grandes porque porque el riesgo de incendio no discrimina podemos ser una empresa pequeña podemos tener el mismo riesgo que una empresa grande la conclusión es que en todos casos tenemos que tomar medidas preventivas de diferente índole para garantizar nuestra seguridad y obviamente para minimizar el riesgo que existe en nuestras instalaciones tenemos aquí diferentes casos desde centros de distribución en donde no fue destruido por completo lo que es las instalaciones de la empresa sin embargo posteriormente por una causa de seguridad se tuvo que desmantelar la estructura con la finalidad de evitar un desastre en el futuro por otro lado tenemos compañías empresas que han perdido todo su stock toda su mercancía y obviamente tenemos que recordar lo importante y las consecuencias graves que esto trae a una empresa no estamos hablando únicamente de una pérdida financiera importante pero también de la reputación que al final del día esto tiene un valor también muy muy grande en lo que es la industria queremos garantizar obviamente que nuestros clientes confíen en nuestro nombre confíen en nosotros y para eso tenemos que tomar todas las precauciones necesarias en la mayoría de estos casos sino en todos por lo menos debería de ser así tenemos siempre que hacer un reporte un análisis bastante profundo un análisis causa raíz de por qué se inició un incendio en estas instalaciones y obviamente muy importante que es lo que tenemos que hacer para evitar que eso pase sin embargo en la mayoría de estos casos no siempre se llega a tener una causa clara de por qué el incendio ha comenzado lo que sí sabemos es que en muchos de los casos se sospecha que son fuegos puestos que han ocasionado el inicio del incendio toda esta información es relevante para el tema del día de hoy nosotros hemos identificado estos diferentes áreas dentro de los centros de distribución y de almacenaje como los mayores riesgos tenemos obviamente lo que es el área de almacenaje en sí propia que contiene materiales inflamables estamos hablando de las cajas que contienen obviamente toda la mercancía y estas cajas no solamente son de cartón que de por sí es un material inflamable pero obviamente también están pegadas con materiales químicos no sólo eso obviamente no sabemos o ni siempre sabemos cuál es el contenido de estas cajas no y en muchas ocasiones pueden llegar a ser materiales peligrosos y por último no nos olvidemos de los vehículos de entrega que están obviamente llenos de combustible y que la mayoría de los casos están trabajando en estas áreas o están contiguos a estas áreas o en muchos casos también están siendo cargados en estas en estas zonas también todo eso representa un riesgo importante que tenemos que considerar en la segunda fotografía ustedes están viendo lo que es un almacén típico no es lo más común que imaginamos cuando pensamos en un almacén ustedes están muy familiarizados con este tipo de de contexto de entorno y obviamente saben la cantidad de movimiento que involucra un tipo de almacén como éste estamos hablando de un movimiento continuo obviamente no sólo de personas pero ya cada vez más frecuente de lo que son robots de lo que son montacargas obviamente con todo lo que esto conlleva un riesgo importante de colisiones y en muchos casos también de pues de ciertas accidentes que involucran también a las personas y obviamente una característica constante que vemos en este tipo de espacios son los techos altos y esto va a significar que habiendo instalado un detector tradicional vamos a llevar mucho tiempo en tener una alarma que se activa por la causa de la presencia de fuego en este caso obviamente si estamos hablando de una situación de emergencia no queremos gastar minutos valiosos en los que podemos actuar mucho más deprisa para evitar un daño mayor y por último también la posibilidad de que los paquetes que están en las estantes más superiores puedan caerse y ocasionar también algún accidente y por último pero no por eso menos relevante las áreas de almacenamiento al aire libre en donde obviamente estamos sujetos a las condiciones climáticas muchas veces adversas en donde no podemos instalar sistemas tradicionales de detección y en donde obviamente por el acomodo del material estas pilas de material van a crear túneles de viento que van a ocasionar una vez incendiado alguna parte de este material va a comenzar a reproducirse muy rápidamente y obviamente aquí también tenemos la otra parte del riesgo no es precisamente los intrusos que pueden ir durante la noche y ocasionar un incendio en esta parte de nuestras instalaciones por lo tanto nosotros tenemos una situación actual en donde existen muchos sí diría muchos sistemas de detección disponibles que funcionan y atención funcionan muy bien pero funcionan muy bien para las áreas para las cuales fueron diseñadas y en esta industria nosotros tenemos ciertos desafíos que están pidiendo una solución más específica estos desafíos son obviamente la alta carga de fuego que ya lo mencionábamos anteriormente estas cajas este material que pueden contener estas cajas pero no únicamente eso sino también la operación en sí que representa un riesgo importante como ya lo comentamos los sistemas tradicionales de detección van a tardar demasiado tiempo en hacer la identificación y por lo tanto en activar una alarma por un incendio en segundo lugar tenemos los entornos difíciles aquí estamos hablando de esta necesidad que tenemos en este tipo de almacenaje y espacios logísticos de ser flexibles tenemos obviamente que adecuarnos al material que estamos recibiendo dentro de nuestras bodegas y por lo tanto no va a ser una cosa constante tenemos que ser capaces de modificar y de adaptarnos al acomodamiento en ese momento esto es muy importante porque tenemos los sistemas tradicionales que en muchas ocasiones van a tener que ser instalados en las repisas son cada una de las de las repisas de nuestros estantes y obviamente eso va a representar un riesgo de desgaste para estos sistemas que va a ser bastante importante obviamente aquí siempre refuerzo la idea cuando estamos hablando de un sistema de detección de incendio tenemos que considerar no únicamente cuánto tenemos que invertir o cuánto nos va a costar la adquisición del sistema sino también obviamente la instalación pero frecuentemente olvidamos el costo total de propiedad y esa es una cuestión que tenemos que evaluar cuando estamos analizando cuál es el sistema que funciona mejor para nuestra empresa no únicamente cuánto me va a costar el día de hoy pero efectivamente cuánto me va a costar en el largo plazo y aquí hace hago énfasis a esto porque los sistemas de detección de incendios tradicionales requieren y piden un constante constante mantenimiento para mantenerse funcionales lo que termina pasando en muchas ocasiones no se les da este mantenimiento y obviamente terminamos teniendo un sistema que tal vez no nos va a funcionar cuando necesitamos que funcione por último tenemos las zonas de almacenamiento en el exterior en donde como ya referimos no es posible hacer una instalación de un sistema tradicional y obviamente quedan estas áreas digamos desprotegidas para los riesgos de incendio es aquí cuando push hace las la fuerte sugerencia de adquirir a biotech como un sistema de seguridad contra incendios cuando no podemos confiar en un sistema tradicional vamos a adentrarnos dentro de unos casos de uso específicos para este producto ya hemos hablado de esta este panorama muy común para las personas dentro de la industria tenemos una alta carga de fuego tenemos techos muy altos y esta combinación efectivamente es fatal y resulta fatal en muchos casos como lo vimos al inicio con las noticias de las diferentes empresas que han experimentado incendios y pérdidas importantes en esta en esta industria básicamente nosotros dependemos de una alarma muy muy temprana para poder activar nuestro protocolo de seguridad y de esta forma minimizar los daños en caso de que se inicie un incendio y nada de esto es posible si tenemos un sistema tradicional de detección porque simplemente tenemos que esperar hasta que el humo viaje al techo para que éste pueda ser identificado y posteriormente una alarma pueda ser activada para este escenario como ustedes tal vez sepan existe este fenómeno de estratificación en donde el techo se vuelve tan caliente que no permite que este humo suba y entonces en muchas ocasiones incluso si tenemos un sistema de detección incluso si le damos el mantenimiento adecuado puede ser que no nos funcione cuando necesitamos que funcione la gran ventaja que tiene aviotec y que este sistema resuelve en este sentido es que es capaz de hacer la detección directamente en el origen porque esto es importante vamos a tener una alarma en cuestión de segundos independientemente de la altura que tenga nuestro espacio vamos a poder saber que hay una llama o que hay la presencia de humo en nuestro espacio y obviamente vamos a poder tomar acción de forma inmediata pensemos en lo importante que es esto en repito una situación de emergencia por otro lado tenemos esta situación la infraestructura de almacén en la que vamos a tener constantes cambios también como explicamos al inicio esto repito es importante porque nosotros vamos a tener un sistema flexible con aviotec vamos a poder acaparar digamos una área importante en la que podemos vigilar independientemente de si se modifica o no el la disposición de los estantes es un sistema que da una confiable monitoreamiento un monitoreo constante durante 24 7 y es la solución más flexible para el stock en constante cambio esto es también muy muy importante y también aquí muy importante referir a la parte del mantenimiento nuevamente ya expliqué por qué están digamos latoso tener un sistema tradicional que requiera mucho mantenimiento pero no he explicado por qué aviotec es diferente aviotec siendo una cámara de vídeo podemos instalarla dentro de una caja protectora dentro de una carcasa y siendo así va a requerir el mínimo de mantenimiento. Obviamente es importante que mantengamos el lente limpio de forma que la cámara pueda ver y pueda hacer el análisis necesario. Sin embargo, esta limpieza es una limpieza superficial que no va a ser necesario de forma muy recurrente porque el propio lente tiene una tecnología que va a repeler el polvo. Además, Aviotech funciona de forma fiable en condiciones de poca luz. Esto es crucial porque obviamente tenemos espacios que son obviamente al aire libre que normalmente no cuentan con condiciones de luz muy favorables y aquí no hay necesidad de preocuparnos porque Aviotech también puede cubrir este tipo de áreas sin ningún inconveniente. Y en ese sentido también obviamente las zonas exteriores que también son cruciales. ¿Por qué? Porque muchas veces podemos no tener material en estas zonas, pero lo que es importante es que están muy cercanas a lo que es nuestro centro de almacenaje en sí, nuestra bodega, y que una vez iniciado el incendio en una de estas zonas puede ser que llegue de forma muy rápida dentro de nuestras instalaciones. Aquí obviamente tenemos el riesgo adicional de que estamos hablando de un espacio al aire libre que está obviamente más propenso a situaciones de vandalismo, de fuegos puestos, especialmente por la noche. Entonces aquí me gusta resaltar la funcionalidad de la cámara. Evidentemente la principal función de la cámara es hacer una detección temprana de lo que es el incendio en cualquiera de sus formas. Sin embargo, esta cámara tiene una característica muy interesante que es que puede ser utilizada como cámara de videovigilancia, simplemente porque tiene los algoritmos inteligentes de video que cuentan que están presentes en todas las cámaras de video de Bosch. Entonces con esto vamos a poder proteger más allá de lo que es incendio. Vamos a poder proteger nuestras instalaciones y obviamente también tener este extra cuidado por los posibles ataques incendiarios. A manera de hacer un breve resumen de lo que hemos visto hasta ahorita y obviamente presentar nuestro producto estrella. Este es la cámara de Aviotech. Como ya referí, es una excelente opción para lo que es la industria del almacenaje y la logística. En primer lugar, porque es un sistema de detección temprana de llamas y humo. Y cuando digo temprano, quiero decir extremadamente rápido, como vamos a ver en unos videos en las próximas diapositivas. Trabaja perfectamente bien en ambientes hostiles, es la solución adecuada para espacios al aire libre y tenemos mucha confianza en este producto porque ha sido implementada con mucho éxito en varias bodegas y espacios de logística alrededor del mundo. Pero yo creo que están ya preparados e interesados en adentrarnos en el funcionamiento de este sistema, por lo que vamos a eso. Aviotech es una herramienta de análisis visual. Esto quiere decir que nosotros no necesitamos ningún aditamento, ningún elemento adicional. No es necesario ningún software, ningún servidor, ninguna licencia. Es en sí la propia cámara con los algoritmos inteligentes integrados en ella que van a hacer el análisis en la escena en tiempo real. Y nosotros aquí tenemos dos posibilidades. La primera es conectar la cámara a través de un contacto seco directamente al panel de alarma contra incendios, es decir, tratarlo como un sistema de detección tradicional con obviamente la posibilidad de tener una alarma sonora, una alarma visual, de tener una notificación en el teléfono cuando hay algún incidente, etcétera, etcétera. Sin embargo, obviamente aprovechando el hecho de que estamos hablando de una cámara de vídeo y que tiene toda esta posibilidad de reunir este material visual tan relevante, sugerimos que sea conectado a través de un sistema de gestión de vídeo. Este sistema de gestión de vídeo puede ser un sistema que ya esté existente en nuestras instalaciones, que es el caso de la mayoría de los espacios logísticos que ya cuentan con una red de cámaras de videovigilancia y de esta forma va a ser muy, muy fácil simplemente integrar a Biotech en este sistema ya existente. Obviamente, idealmente sería un sistema de Bosch, pero también puede ser un sistema sea de Genetech, sea de Milestone, con lo cual tenemos una compatibilidad prácticamente del 100% con la cual vamos a poder ver todos los metadatos, toda esta información relevante para que no solamente podamos actuar de forma muy acertada en el momento del incidente, que esto es crucial y esto es básicamente el objetivo primordial, principal. Sin embargo, también vamos a ser capaces de reunir este material de vídeo y poder hacer este análisis causa raíz que también es crucial para este tipo de incidentes. no solamente para nosotros, para nuestra empresa, para saber cómo podemos gestionar mejor un incidente en el futuro, cómo podemos evitar que vuelva a pasar algo semejante, pero muy importante en esta industria, también va a ser un material que las aseguradoras, que estas empresas de seguros que cada vez se ponen un poquito más resistentes a proporcionar esta cobertura para nuestra mercancía puedan tener esta información y que va a ser crucial para hacer este análisis de causa raíz. Obviamente aquí también tenemos la posibilidad de tener una captura de pantalla enviada a algún teléfono, obviamente la persona responsable de seguridad, y con eso también podemos tener una imagen visual inmediata del incidente en cuestión. Vamos ahora a hablar un poquito acerca de los algoritmos físicos. La cámara opera 20.000 algoritmos cada 0.02 segundos, es decir, es una velocidad bastante impresionante y es gracias a estos algoritmos que es capaz de hacer la detección de fuego y de humo. Sin embargo, vamos a hablar en este momento de los más importantes. En primer lugar, es el modelo físico de la llama, con la cual la cámara es capaz de hacer la detección de la presencia de llama en el campo de visión. Para esto, tenemos tres características que son las que la cámara va a estar constantemente procurando y única y exclusivamente cuando estas tres características sean identificadas y posteriormente verificadas, es que vamos a tener una alarma. Estamos hablando del núcleo de la llama y de la forma en general, del movimiento parpadeante, de este flickering que se llama y que es muy peculiar del fuego, y obviamente del índice de iluminancia, la colorimetría que es muy intensa en el centro de la llama y que se esparce alrededor. Estamos hablando de aproximadamente en una configuración estándar, vamos a demorar cuatro segundos en identificar estos elementos y ocho segundos adicionales en verificar que efectivamente hay un riesgo de incendio en el campo de visión. Por otro lado, en cuestión del modelo físico del humo, también vamos a tener estos parámetros en donde vamos a estar constantemente haciendo la detección de movimiento de objetos transparentes y semitransparentes y también reconociendo el movimiento debajo hacia arriba, que es el movimiento natural del humo. Sin embargo, también recordando lo que comentábamos en el inicio, el fenómeno de estratificación que va a impedir que el humo se mueva en esa dirección y por lo tanto empiece a moverse de forma lateral. Este movimiento es reconocido por Aviotech y obviamente distinguir entre humo y otros objetos que se puedan estar moviendo en la misma dirección. Precisamente como hay más objetos que puedan confundirse con el humo, tenemos muchas veces incluso para nosotros en el ojo humano puede confundirse, ¿será que es humo? ¿será que es vapor? ¿será que es polvo? Por este proceso, la cámara va a demorar un tiempo adicional en hacer el proceso de verificación. Sin embargo, estamos hablando de una ventana de 20 segundos. En la próxima slide les voy a presentar unos videos que creo que van a clarificar mucho más este concepto. Esto es en nuestro laboratorio en Ottobrun, en Alemania. Y en este primer video tenemos una llama de etanol, por lo tanto no hay humo, es únicamente la llama, y tan pronto vemos un cuadro color de rosa alrededor de la llama, quiere decir que Aviotech ha identificado la presencia de fuego en el área de visión. En el segundo video vemos en este caso el humo en movimiento. Como pueden imaginar aquí, el desafío es un poquito más grande, no tenemos mucho contraste con lo que es el fondo, y sin embargo, dentro de la ventana de los 20 segundos que hablábamos, vamos a tener una identificación positiva para la presencia de humo. Estamos hablando aquí, en estos dos escenarios, de la cámara siendo utilizada en modo color, porque la cámara también puede operar en lo que es el modo blanco y negro. Necesitamos un mínimo de dos lux para esta operación. Como podemos ver aquí, se tiene la alarma activada para la presencia de llama. Y en este último video, que realmente es mi favorito, porque efectivamente aquí podemos ver cómo la cámara está haciendo el análisis en el momento de la presencia de un movimiento en el campo de visión. En este caso, una vez que aparece el cuadro de color amarillo, en esta ocasión, quiere decir que la alarma se ha activado ante la presencia de humo. La cámara cuenta con una tecnología Starlight Technology 8000, que es básicamente una tecnología muy superior en términos de iluminación. Y para esto tenemos esta comparación entre lo que es una fotografía tomada con un iPhone, que es una calidad de iluminación y de imagen bastante superior, con un frame tomado de un video de Aviotech. Obviamente, repito, ¿por qué esto es relevante? Porque queremos garantizar que tenemos toda esta información que podamos usar para nuestro beneficio posterior. Y aquí también podemos evaluar la cantidad de luz que nosotros necesitamos para operar Aviotech. Como ya referí, son dos lux, que es básicamente una noche con un poco de luna. Sin embargo, la cámara también puede operar con cero lux, para lo cual necesitaríamos el apoyo de infrarrojos. Muy bien, ya estamos llegando aquí a la parte final de esta segunda parte de la presentación. Y me gustaría hacer esta analogía de cómo la cámara funciona básicamente como un ojo humano. De la misma forma que nosotros estamos constantemente alertas de lo que está sucediendo a nuestro alrededor, la cámara, de la misma forma, va a estar constantemente haciendo este análisis de turbulencias, de color, de movimiento, haciendo el análisis de densidad de humo, para determinar si lo que se ve en el campo de visión es fuego o no es fuego. Y es esta combinación de los algoritmos físicos que van a dar la entrada a la inteligencia artificial para determinar la alarma. Estamos hablando de un nivel de iluminación reducido a dos lux, como ya referí anteriormente. Simplemente referir que aquí estoy hablando de una reducción, porque originalmente la cámara necesitaba de siete lux para operar. ¿Por qué digo esto? Me parece relevante porque aún cuando tenemos un producto que funciona de forma óptima en el mercado, Bosch está comprometido con el desarrollo de ese producto más allá. Más o menos cada año lanzamos un nuevo firmware que tiene mejores condiciones para operar. En este caso, lo que buscamos es mayor rango de detección, más robustez en contra de las falsas alarmas, y esto es algo que está disponible de forma gratuita para todos los utilizadores de Aviotech. Este es el compromiso que Bosch tiene, no solamente con Aviotech, la verdad es esa, sino con todos los productos del portafolio. Como ustedes saben, Bosch es una empresa reconocida internacionalmente y es respaldada por la calidad que presenta en todos sus productos, y Aviotech no es la excepción. Y, como bien les comentaba, estamos llegando a la última parte de la presentación. Antes de pasar a lo que son las preguntas, que espero que haya bastantes, vamos a hablar un poco acerca de las referencias que tenemos para esta industria. En este caso, estamos hablando de un espacio en donde existían estaciones de carga para robots, que, como refería en el inicio, es una situación que vemos de forma cada vez más recurrente, cada vez vemos estos robots, estas máquinas operando y muchas veces reemplazando a las personas, y, obviamente, era importante monitorear esa área de forma adicional porque representaba un riesgo importante de comenzar un incendio en cualquier momento. Esta es una posibilidad que ofrece Aviotech, monitorear áreas específicas, y, básicamente, más allá de eso, es un producto que se puede adaptar de forma perfecta a las necesidades específicas de un cliente. Esto quiere decir que necesita de un proyecto, de un acompañamiento muy específico para que el producto, que es un producto muy funcional, pero necesitamos garantizar que sea instalado de la forma correcta para que efectivamente funcione de la forma que tiene que funcionar. En otro caso, este es un caso que me gusta bastante porque me parece muy interesante. Básicamente, esta fábrica, que es de la industria de la pulpa y el papel, evidentemente tenía esta área de almacenaje, esto es en Chile, tenían una problemática. Y la situación es que la aseguradora fue a hablar con ellos y les comentó, pues, básicamente, ya no tenemos confianza como para renovar la póliza del seguro. No hay mucho riesgo y no hay condiciones suficientes para garantizar que el material aquí, contenido en esta bodega, está siendo efectivamente protegido. La única sugerencia que ellos dieron para mantener ese seguro era que se instalaran sprinklers, que se instalaran rociadores, perdón, en cada uno de los estantes de las repisas de esta bodega. Como se podrán imaginar, esta es una cuestión completamente descabellada, no solamente por la inversión que esto involucra, ¿no? Es una cuestión muy, muy, muy dispendiosa, pero también porque simplemente no es nada práctico. Necesitamos garantizar que tenemos esta facilidad de movimiento, esta posibilidad de adaptar nuestra estructura al material que tengamos en ese momento. Y, obviamente, siendo de esta forma, no podíamos garantizar esta flexibilidad, ¿no? No, obviamente, iba a ser muy recurrente el tema de tener estos rociadores constantemente a partirse porque iban a estar en contacto con las máquinas y, sobre todo, pues, iba a tener que hacer una inversión bastante grande para adecuar toda esta instalación para tener esta cantidad de rociadores. Afortunadamente, propusimos Aviotech y, en este momento, es una función, es un proyecto que fue ganar-ganar. La empresa consiguió mantener su seguro, la aseguradora consiguió mantener su cliente y, evidentemente, nosotros estamos bastante satisfechos de que Aviotech cubrió esa necesidad muy específica que tenía el cliente para garantizar la máxima seguridad en este espacio en específico. Y, obviamente, tenemos esta parte de la posibilidad de usar Aviotech en espacios en el exterior, que nosotros llamamos espacios semiabiertos. Y esto es muy importante porque, como ya referimos anteriormente, en este momento están completamente desprotegidos este tipo de espacios. No tenemos aún un caso de éxito que podamos compartir, simplemente porque hay ciertos temas de confidencialidad. No es por otra cosa, pero confiamos que después de este seminario web, seguramente tendremos bastantes personas interesadas en este producto para este tipo de áreas. Finalmente, llegamos a la parte final de este seminario web. Espero que haya sido de su interés. Les dejo aquí este código QR en donde van a poder llenar sus datos para que puedan ser contactados después por personas locales y así agendar una demo en sus instalaciones, si así lo desean. Voy a dejar de compartir mi pantalla para pasar a la parte de las preguntas y respuestas. Un segundo, pido su paciencia porque no estoy viendo, no creo que no haya preguntas y respuestas. Ahora sí, muy bien. Ya me estaba preocupando de que no veía ninguna pregunta, pero aquí están. Muy bien, ¿qué área máxima me puede cubrir cada cámara? Es una pregunta bastante común y muy relevante, sin duda alguna, porque tenemos esa necesidad de hacer una comparativa con otros sistemas tradicionales de detección. Efectivamente, va a depender de tres parámetros. El primero es la altura a la que está instalada la cámara, el segundo va a ser el ángulo al que esté también instalada la cámara y, por último, el lente. La cámara viene con un lente estándar, pero tenemos la posibilidad, digamos, de jugar con otros dos lentes alternativos para situaciones muy particulares, por ejemplo, por ejemplo, en donde sacrificamos un poco del ángulo de visión, pero obviamente ganamos mucho más longitud. Una vez dicho esto, tenemos una tabla en donde tenemos, digamos, una... donde nos podemos dar una idea de qué tanta área puede cubrir una cámara. Básicamente, a un ángulo de 45 grados podemos cubrir un área de hasta 60 metros y en estos 60 metros vamos a poder detectar una llama de 50 centímetros de ancho. En el caso de humo, va a ser un poquito menor la distancia, simplemente porque el humo tiene que cubrir más área de lo que es el campo de visión de la cámara para poder ser identificado por los algoritmos. Y en este caso serían aproximadamente 42 metros. La cámara es IP, ¿correcto? Mencionabas que necesito un sistema de DMS. ¿Es así o podría trabajarla solo con un panel de incendio? Efectivamente, no es necesario un sistema de DMS, es simplemente recomendable. Y hacemos énfasis en esto porque siendo una cámara de vídeo, obviamente nos beneficiaríamos mucho de tener esta posibilidad de ver la imagen de lo que está pasando en tiempo real. Sin embargo, es perfectamente posible trabajarla solo con el panel de incendio, sin ningún problema. El panel de incendio obligatoriamente debe ser Bosch o cualquier panel de incendio es compatible con la cámara. El panel de incendio puede ser referentemente Bosch, claro, que voy a decir, pero puede ser de otra marca también. ¿Qué tan rápida puede ser la detección dentro de una bodega por la noche sin ningún tipo de luz al interior? Es una pregunta también muy importante porque obviamente el tiempo de detección que yo presenté es apenas un estimado. Eso estamos hablando de condiciones, digamos, normales. Pero este tiempo puede variar dependiendo de muchos factores y uno de ellos es sin duda el nivel de iluminación que tengamos. La cámara, sin embargo, tiene la posibilidad de ajustar los parámetros de forma que mejor se ajusten a nuestras necesidades. Entonces podemos jugar un poco con la sensibilidad de la cámara de forma que si no tenemos, si tenemos menos luz, podemos también hacer ese ajuste para que tengamos una alarma de forma lo más inmediata posible. Sin ningún tipo de luz al interior, ahí es un tema que tenemos que tener con mucho cuidado, que manejar con mucho cuidado porque la cámara, repito, necesita de dos lux para operar. Si tenemos un espacio con cero lux, entonces vamos a necesitar de infrarrojos y ahí sí va a ser posible hacer el monitoreamiento con la cámara. ¿Cómo se comunica la cámara con el panel de incendio por medio de módulos monitor de panel de incendio? Ok, la cámara cuando se activa la alarma, una salida de contacto seco hacia el módulo monitor del panel de incendio. Ok, aquí hay, no sé si entendí muy bien la pregunta, la cámara se conecta al panel de incendio a través del contacto seco y de esta forma podemos tener la alarma activada. Las temperaturas a las que Aviotech funciona, eso me gustaría confirmarlo, pero estamos hablando de un rango entre menos 20 y más 50 aproximadamente. Ok. En una bodega que tiene unos 18 metros de altura y ventiladores industriales, ¿no afectaría a la alarma de la detección de humo o un incendio? Este es también un caso muy puntual que tendríamos que evaluar de una forma, digamos, específica. También sé que tal vez está por ahí alguno de mis compañeros del área técnica que me pueden apoyar con alguna de estas preguntas si quieren aportar algo más. Respondiendo a qué nivel de iluminación es el óptimo para la detección, repito, apenas con dos looks que, para los que no estamos tan familiarizados con estos conceptos, es básicamente una noche de luna más o menos llena. O sea, no es necesario una iluminación muy, muy alta. El BMS tiene algún costo de licencia. Eso también tendríamos que verlo de forma individual. Me parece que sí hay un costo involucrado para el BMS, pero sería cuestión de hablarlo de forma puntual. Déjenme ver si se me está pasando alguna. Ok, me parece que ya no hay más preguntas. Si tienen de cualquier forma alguna pregunta, también pueden hacer. Vuelvo a compartir mi pantalla para... Para que vean lo que es el código QR, en este código QR pueden tener acceso a nuestros especialistas, pueden hacer las consultas y también pueden agendar su demo para sus centros de almacenaje y distribución logística. Por último, antes de irme, de despedirme y de agradecerles la atención, me gustaría que me apoyaran respondiendo a una pequeña encuesta que va a llevarles apenas un minuto. Por lo tanto, si pudieran hacer el scan de este código QR que los va a llevar directamente a la página de la encuesta, se los agradeceré enormemente. Vamos a dar aquí apenas un minuto. Y bueno, mientras tanto, reforzar esta parte que Bosch está a su disposición para cualquier pregunta que tengan. Nos interesa mucho que conozcan este sistema. Sabemos que es un sistema diferente a lo que se ofrece normalmente en lo que es detección de incendios, pero creemos que puede ser una solución bastante apropiada para los centros de distribución, como ya referimos anteriormente. De mi parte, ha sido un placer estar con ustedes el día de hoy y quedo a su disposición. También tienen mis datos en el correo que van a recibir posteriormente. Muchísimas gracias por su atención.